No lo dejaba de nadie Eras un niño cuando en ese jardín Yo el que abatelas una vez a mí Fueras hierbas, tu espalda cansada Y tus ideales muy lejos de mí ¿Y qué más da? Tengo cosas de la edad ¿Y qué más da? Tengo cosas de la edad Ahora has crecido en lo demás Que todavía no has venido a demás Un sexta año, con quince años Un chico, un hombre, un chico que ya está ¿Y qué más da? Tengo cosas de la edad 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 Porque la gente se quiere inventar Tengo cosas de la edad